Dato curioso, los cucos, que son aves pertenecientes a la familia Cuculidae, han desarrollado una estrategia de reproducción bastante intrigante. Imagina esto, estás en tu casa, y de repente, encuentras un huevo que no pusiste, pero que parece tan normal que lo dejas estar. Las hembras de cuco no construyen nidos propios. En lugar de eso, se cuelan en los nidos de otras aves y ponen allí sus huevos. Y no es solo cuestión de suerte. Los huevos de cuco son auténticos camaleones. Imitan el color y tamaño de los huevos de sus anfitriones, haciendo que los padres adoptivos no puedan distinguirlos. Algunos cucos se toman este camuflaje tan en serio que ajustan el color de sus huevos para que coincidan exactamente con el de sus anfitriones. Increíble, ¿verdad? Pero la verdadera magia comienza cuando el huevo del cuco eclosiona. El polluelo cuco, que suele ser mucho más grande que los otros polluelos, empuja a los huevos o crías de la especie anfitriona fuera del nido. Esto asegura que toda la comida y atención de los padres adoptivos se dirijan a él. Así, el polluelo cuco crece rápidamente y consume grandes cantidades de comida, dejándolos con menos para sus propias crías. Este comportamiento tiene un impacto profundo en las especies anfitrionas. Las crías originales, desnutridas, pueden morir por falta de alimento. Y no es todo. Las aves anfitrionas han tenido que evolucionar sus propias estrategias para enfrentar esta táctica de engaño. Algunas han aprendido a reconocer y rechazar los huevos de cuco, mientras que otras intentan detectar y eliminar a los polluelos una vez nacen. Este asombroso juego de engaño y adaptación entre cucos y sus anfitriones demuestra como la naturaleza siempre está llena de sorpresas y estrategias sofisticadas. Un verdadero ejemplo de la intrincada danza de la evolución. Gracias por ver nuestros videos, síguenos y comparte para ver más videos del Rincón de la Curiosidad.